En una tierra lejana, al otro lado del mundo Aconteció en el pasado, el caso que les refiero En una tierra lejana, en el reinado de Azuero Amán era un desalmado, Esther era la joven valiente Él intentaba matarla en compañía de su gente Mas él expuso su vida Por conservar la simiente Él había forjado su planta malabro Y esperó el momento, el momento fatal Pero él ignoraba que nunca en la vida Los que en Dios esperan jamás perderán Él había forjado su planta malabro Y esperó el momento de poder borrar Aquella simiente de la cual vendría El que mis pecados pudo perdonar Y por muy grande que sea la lucha Con Cristo siempre saldremos ganando Hombres, mujeres y niños Lloraban amargamente Porque el designio de un hombre Había marcado su suerte Solo un milagro podría Libertarlos de la muerte Dios que nunca se olvida Y es grande en misericordia Oye el clamor de su pueblo Y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre Permaneció en su memoria Él había forjado su planta malabro Y esperó el momento, el momento fatal Pero él ignoraba que nunca en la vida Los que en Dios esperan jamás perderán Al final de todo la joven valiente Muy agradecida, llorando adoró Mientras que a lo lejos aquel desalmado En su misma trampa colgado quedó Que el gemora el Que el gemora el Gracias por ver el video.